Regreso en el programa, muchísimas gracias por estar con nosotros en este espacio vital para este día jueves 11 de marzo del año 2021, el segundo año de la pandemia. Muchísimas gracias por estar con nosotros, soy el doctor Romero Huerta, encantado de que me permita que los y las acompañe en estas tardes de pandemia. Acabamos de tener una conversación con un médico, con el médico nefrólogo, el doctor Mario Encina Sarana, presidente de la Sociedad Peruana de Nefrología. Hemos aprendido, si usted escuchó la primera parte de nuestro programa, que los riñones sufren muchísimo, ya sea en una persona aparentemente sana que se infecta con COVID-19, puede tener un ataque directo del virus a los riñones. Y obviamente personas que ya tienen enfermedad renal, que necesitan diálisis, por ejemplo, pues carambas, la cuarentena, los problemas con el transporte y todo, hacen que sea mucho más difícil para ellos acceder a sus tratamientos que son salvavidas. Pero aparte de eso, oigan, los ha dicho algo fuerte, 20% de los pacientes que tienen insuficiencia renal crónica mueren cuando se infectan por COVID-19. 20%, si se estima que la mortalidad en la población general está alrededor del 1%, quizá un poco menos, por allí 1, 5, 1%, eso significa que la mortalidad de un paciente con insuficiencia renal crónica es 20 veces mayor que la mortalidad de una persona que no sufre de los riñones. Eso es fuerte. ¿Y cómo toman esto los pacientes? ¿Cómo viven los pacientes que tienen insuficiencia renal crónica? Hoy día es el Día Internacional del Riñón. ¿Cómo ven este problema? Nyorka Vigil, Nyorka Vigil es presidenta de la Asociación Nacional de Pacientes con Diálisis y Transplante del Perú, y está con nosotros en la línea telefónica. Nyorka, bienvenida al programa, muy buenas tardes. Buenas tardes, doctora Elmer Huerta, muchísimas gracias por esta oportunidad. Y en verdad, como dice usted y dice el doctor Encinas, para nosotros como pacientes de diálisis, se nos ha complicado mucho desde que empezó la pandemia. Ya ir tres veces por semana lavándonos la sangre, llevando este tratamiento por tres horas y media, cuatro horas, es un poco complicado, pero nos mantiene con vida. Ahora, imagínense la pandemia, esto se nos ha vuelto más complicado, ¿no? Entonces, en verdad, no la estamos pasando bien. La pasamos muy mal, pero con fe en el Señor, en verdad, tratamos de seguir adelante. Claro que sí. Nyorka, usted lo ha dicho muy bien. Si ya era difícil antes de la pandemia, durante la pandemia, las cosas se han vuelto mucho más difíciles. ¿Usted recibe diálisis, Nyorka? Yo recibo diálisis tres veces a la semana, lunes, miércoles y viernes. ¿Desde cuánto? De seis de la mañana, hace cuatro años. Estuve la bendición de ser trasplantada. Estuve quince años trasplantada. Luego hice un rechazo y nuevamente estoy en hemodiálisis. Ya. Cuéntenos, a ver, usted hace cuatro años que está nuevamente en diálisis y esperando un segundo trasplante, obviamente. Ojalá que llegue pronto. Ya el doctor Encina nos ha dicho que ha bajado muchísimo también el número de trasplantes. Nyorka, si nos puede hacer, a ver, una especie de resumen, ¿qué diferencias fundamentales usted encuentra entre el acceso a las diálisis y a las diálisis que se hacía antes y durante la pandemia? ¿Qué es lo más llamativo? Mire, lo más fundamental o esencial, o sea, lo más crítico ahorita que nosotros tenemos es que somos altamente vulnerables. Y como dijo el doctor Encina, nosotros fácilmente somos de contagiarnos este virus. Y si nos contagiamos, y he visto muchos compañeros que se han contagiado del COVID y han fallecido. Entonces, nosotros somos, como le digo, vulnerables y tres veces, si nos da este virus, tenemos más riesgo de fallecer que de sobrevivir. En verdad, es la solicitud que nosotros hemos convenido al Ministro de Salud, al Ministro de Salud, al Ministro de Salud, a los que nos vacunen. Fueron primera fase, ¿no? Exacto. Porque lo necesitamos, en verdad. No queremos morir, ya es bastante con el tratamiento que hacemos tres veces en semana, lavarnos la sangre. Estar en una máquina sentada por tres horas y media, cuatro horas, es bien complicado. Ya lo creo, obviamente. Ahora, lo que yo tengo entendido y he conversado, acabo de conversar con el doctor Encinas, es de que en la resolución 0258 del 2020, los pacientes con enfermedad renal crónica están considerados en el grupo de personas con comorbilidad que serán vacunados en una segunda etapa. O sea, después del resto. Y lo que ustedes están pidiendo es que sea de primera etapa. Claro, porque nosotros, aparte de ser pacientes renales en diálisis y transporte, aparte tenemos enfermedades, otros tipos de enfermedades asociadas, como la diabetes. Es por eso que los pacientes fallecen, porque no solamente tienen insuficiencia renal, también sufren de diabetes, sufren de hipertensión. Entonces, eso se te complica más que es que te da este virus. Es por eso que la mayoría de mis compañeros han fallecido, porque se complica todo. La diabetes, la glucosa, se les sube la glucosa, la hipertensión. Inclusive los pacientes trasplantados también. También tienen que vacunarlos a ellos, porque los pueblos están metidos en su casa, porque son defensas muy bajas, están inmunosuprimidos. Entonces, no pueden salir y ellos también necesitan ser vacunados. En términos prácticos, Nurka, y su comunicación lamentablemente como que se corta. En términos prácticos, ustedes ya han solicitado que se les ponga como en primera línea. ¿Qué les han dicho? ¿Les han dado alguna fecha, una esperanza? ¿Las han rechazado? ¿Con quién han hablado? Hola. Mire, nosotros hemos mandado cartas a todos los ministerios. Al presidente Sagasti, hemos mandado cartas al ministro de Salud, al doctor Oscar Urugarte, hemos mandado cartas a la doctora Violeta Bermúdez, primera ministra, al defensor del pueblo. Y lamentablemente ya van más de 20 días útiles y hasta el momento no nos responden. Y es una pena, ¿verdad? Porque cada vez, como le comento, fallecen mis compañeros por este terrible virus que tenemos, que es letal para nosotros. Entonces, nosotros tenemos que trasladarnos, le digo, doctor Huertas, tres veces a la semana en transporte público, tres veces a la semana. Estamos siempre alternando con el personal médico, con el personal asistencial. Recién me enteré hoy día que ya los están vacunando, recién los están vacunando al personal médico de hemodiante. Tienen que hacer una vacunación a nivel nacional, no solamente en Lima, tienen que ser a nivel nacional. Y estamos siempre en riesgo. ¿Por qué? Porque siempre estamos saliendo, alternando con otras personas, como le digo, en transporte público, con el médico, enfermeras, personal de limpieza, técnicos. Entonces, eso lo que nosotros hemos estado viendo y hemos mandado las cartas. Pero es una pena que hasta el momento no se pronuncie. Pues ya lo han escuchado, ya lo han escuchado, Ñurca, al doctor Walter Gutiérrez, defensor del pueblo. Se debería tomar acción aquí. Obviamente el ministro de Salud también, el doctor Oscar Ugarte. No es posible que un grupo de compatriotas que sufren una enfermedad, que tienen una mortalidad veinte veces mayor que la población general, no estén en el grupo de prioridad para ser vacunados, Ñurca. Eso no está bien. Ya la hemos escuchado, la han escuchado. Vamos a seguir este caso con usted. La vamos a volver a llamar en otro momento para que nos diga si ha habido o no algún tipo de avance. ¿Ok? Ñurca, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias, señor. Muchísimas gracias. Bueno, ahí está, señor, señora. Mire, los pacientes con enfermedad renal crónica tienen veinte veces más mortalidad que la población general y están en un segundo grupo de vacunación. Tres veces a la semana tienen que salir de su casa, ir a diversos lugares. No, ellos deben estar en el grupo de prioridad. Regresamos.